Resulta que esta semana Overwatch cumple 5 años, 5 años de haber llegado a nuestras vidas ¿Cómo pasa el tiempo? Yo todavía me acuerdo cuando lo anunciaron, todavía me acuerdo cuando lo adquirí en una promoción Que venía gratis con un cartucho de tinta ahí en Office Depot, o fue en Office Max, no creo que sí fue en Office Depot Incluso hay un video de eso, es más, por aquí voy a poner el video de cómo adquirí Overwatch de manera muy barata Y ya nos aquí 5 años después, y pues miren, la verdad es que evidentemente el juego ya no goza de la popularidad que antes tenía Que espero yo con Overwatch 2 otra vez se levante el interés en Overwatch Pero bueno, todos esos son temas para otra ocasión, otro día, el día de hoy vamos a ver qué tal, qué hay de nuevo Vamos a ver los skins, los emotes, los bailes que vienen en la nueva actualización que salió el día de ayer, martes 18 En Overwatch por su quinto aniversario Así que, esto es, el Vortex Watch Y muy bien, ya nos encontramos ahora sí, aquí en la pantalla principal de este evento de aniversario Que comenzó justamente, les decía, el día de ayer, el 18 de mayo Y va a terminar el 8 de junio, aquí como podrán estar viendo Pues miren, aquí ya podemos ver algunos de los skins que vamos a tener, los skins legendarios que vamos a tener en esta ocasión Pero vamos, vamos a indagar, vamos a ver qué más nos tiene preparado Blizzard en esta nueva actualización Oh yeah Aparte miren, qué padre, tengo, tengo cajas, cajas de regalo, cajas nuevas Pero esas las abro después, vámonos ahora sí, tendidos como bandidos Ah miren, está padre que ya dice aquí cuántos días falta para que termine el evento Eso, eso se agradece mucho Vamos a las novedades, vámonos de volada con los nuevos diseños Tenemos el diseño de Cibermedico de Ana Que pues miren, a ver, vamos a ver un poco O sea, sí me gusta Pero ciertamente me extraña que sea Pues, ah no, estos son los épicos Sí, ya decía yo Yo dije, ay, ¿a poco este es un legendario? No, 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 este es un épico O sea, sé que este es de los que vamos a poder obtener cada semana Jugando ahí algunas partidas Probablemente como en el evento pasado Va a ser jugando algún específico tipo de partida en arcade Vamos a ver las armas de Ana Que pues en realidad son, digamos, color swaps morados De sus armas normales Nada, nada realmente impresionante Está bonito, pero pues ciertamente Nada que no se hubiera ya visto Vamos ahora con Echo Ave del Paraíso Ah, este también es épico Pero está bonito También parece un traje, digamos De esos que podrían haber venido Pues cuando salió el personaje De los trajes alternos Pero pues miren Está de colores bastante, bastante Harto coquetos Parece como mascota De algún mundial de fútbol O de algunas olimpiadas No sé Está bonito Pero ciertamente Bueno, pues también No, hasta ahorita No es ni mi favorito Ni este Ni el de Ana Vamos ahora con Greaky Ball Apodado cariñosamente Conocido por todos Como el Jamón Y pues miren Jamón Igual No sé Está bien Supongo Este skin Nuevamente Es otro skin épico Otro skin Que vamos a liberar Simplemente Jugando Pues Arcade Durante estas tres semanas Que va a durar el evento Me extraña un poco Que sea una bola 8 Pero que sea una bola de madera Eso está un poco raro Aquí podemos ver su cañón Nada Nada realmente impresionante Con el cañón de Hamon No sé No Ciertamente Ninguno de los skins épicos Realmente Me ha enamorado Pero vamos ahora sí Con los legendarios Vamos ahora sí A ver qué onda Con Los skins Legendarios Vamos con El primero Que es de Batiste Que es el funky Que este Desde que hubo teasers Ahí en internet Mucha gente dijo El Batiste El Batiste con afro El Batiste setentero Está 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 padre La verdad es que sí Está muy coqueto Como se ve Aparte miren Hasta se le Se le baila Se le baila ahí El collar Está muy bueno Que bien Que bien Y ese afro Y ese afro Ahora vemos El arma de Batiste Que Pues miren Excepto porque dice Groovy Igual no tiene Mayor gracia Pero pues está Está bastante Está bastante bonito El diseño de Batiste Ciertamente Vale 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 Mucho la pena Vamos ahora sí Con el diseño De Doomfist Gladiador Que la verdad Está extraño Como Es como Gladiador No sé Cyberpunk Está Está raro Está muy raro La careta De este traje El traje me gusta Ciertamente No me acaba de convencer La careta O sea Siento que es un elemento Pues un poco extraño No sé Está Está algo raro Este traje Está bonito Pero Me quedo hasta este momento Cierta Y mucho Y mucho Mucho Con el Más con el traje De Batiste Pero pues Miren Para quienes sean fans De Doomfist Al menos Igual se agradece Que tenga Más skins legendarias Ahora con Youngrat Youngrat De repente Tiene los trajes Más padres Y los trajes Más feos No sé Lo adecúan Luego de repente Como muy feo O sea Por ejemplo El traje de Krampus Es una cosa Divina Pero por ejemplo Un traje que le hicieron Igual de payaso Y este No sé Me parecen Me parecen Bastante horripilantes No sé Si particularmente Porque Rompen un poco Como con el personaje O sea Por ejemplo Vámonos por detalles Por ejemplo Ciertamente el peinado Pues no No soy fan del peinado La corona Ya tiene también Otro skin Con corona Justamente Youngrat Pero hay detalles Que si me gustan Por ejemplo La llanta Que sea Este Un gran caramelo Es un detalle Que está padre La pata de palo Que sea igual de caramelo O sea Tiene detalles bonitos A ver Vamos a ver Las armas Miren Miren Si les digo Hay cosas Muy padres Justamente En este En este skin Pero No sé No sé No me gusta No me gusta Como se ve Youngrat Pero miren Esto está muy bueno O sea La mina Que sea aquí Una dona Está bastante 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 Coqueto Es la trampa Para osos Nada del otro mundo Y bueno Pues ya habíamos visto La llanta Que es un caramelo Pero Si No 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 Me provoca Algo de conflicto Este skin De Youngrat No sé Hasta ahorita Ciertamente El de Batiste Creo que Creo que Hasta bueno Si Definitivamente Hasta ahorita Es el mejor No sé Si sea el que vaya a ganar El mejor skin De este evento Ahora tenemos a Moira Con el skin Venus Que bueno Pues digamos Moira planta Y me gusta Este para que vean Si me gusta un montón Me gusta Los detalles O sea Es un traje Dijéramos Comparativamente Sencillo Pero Me gustan mucho Los detalles De las hojas En el faldón De los colores Igual en las mangas Me gusta mucho Que digamos La mochila Sea igual Ahí Una trampa De Venus O sea Que tenga ahí Tal cual la flor Me hace mucha Reminiscencia A esto A Hiedra venenosa De los comics O las Animaciones O las películas Igual agradezco Que es un skin Que está bastante Bonito De Moira Como que Moira le faltan Skins así Vistosos Creo que por fin Moira tiene un skin Vistoso Porque por ejemplo Un legendario Anterior que sacaron Era Moira Científico O Moira Doctora Una cosa así Y era como Esto es legendario Es un skin Muy sencillo Es un skin Es Moira con pata Que tontería Pero creo Creo que por fin Moira tiene Un skin Digno Digno Y así Para que la gente Lo chulee Antes de que le dispare En una partida Pero entre este Y el de Batiste Híjole Me sigue gustando Más el de Batiste Me gusta mucho Este de Moira Yo sobre todo Que juego mucho Moira Pero no El de Batiste Ese afro Caray Ese afro Y esa cadenita Y llegamos Ahora si Al skin De sombra Sombra Que la tienen Muy olvidada Es raro Ver a gente Jugando con sombra Por voluntad propia Pero Que skin tan bonito El skin Gata negra Que es casi como skin En realidad Gatúbela De hecho está muy padre Porque tienes a Gatúbela Y ya tienes aquí A Hiedra Venenosa Nada más te falta Una que tenga El skin Similar a Harley Quinn Y ya puedes tener Ahí a las Sirens Me gusta mucho Este skin O sea igual Para hacer un skin Que dijéramos Es comparativamente Sencillo Hay detalles Que están muy bonitos Por ejemplo Aquí a ver si se alcanza A ver Las garras Que tienen los pies Sombra Está muy bonito El detalle De las garras De los pies Está bonito El detalle Igual que tiene La cola Que la cola Es un cable Porque bueno Pues ella es hacker Y las orejitas De gato O sea para todos Los que sean fans De las necos Este es El traje El traje Para los fans De las necos Ahora vamos a ver Su metralla La metralla En realidad No tiene algún detalle Que sea Pues algo muy Así de notativo Tiene ahí un poco Las garritas Y el logotipo De un gato Pero nada Realmente así Que uno diga Uy 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 Es que detallazo Que bonita arma La verdad no Pero Si Si me gusta mucho Este skin Y es de esos skins Que Siento Si es posible Verlos en cosplay O sea Por ejemplo Yo difícilmente veo Algún día O sea No me veo viendo Algún día Valga la redundancia Este cosplay Este traje en cosplay Está muy complicado Dudo ciertamente Que alguien se quiera Animar a hacerlo Pues no se diga Que por ejemplo Igual Youngrat Es un cosplay En sí mismo Difícil Sobre todo También por Pues la pata de palo La llanta Etcétera También no No veo Alguien haciendo cosplay De esto Bueno pues Igual aquí el problema Es que tiene que ser Alguien que esté Muy mamado Entonces pues No hay tantos cosplayers Mamados Como para aventarse A interpretar A caracterizar A Dawn Fist Este Este sí es un traje Que sí También igual veo Veo posiblemente En un evento Pero Ciertamente Si hay un traje Cosplayable De este evento Es sin duda El de gata Negra De sombra Muy muy bien Y ahora sí Vámonos Como con Rapidísimamente Creo que Mi skin favorito Definitivamente Va a ser el Funky De Batiste Pero Está ahí muy empatado Con gata negra No sé O sí me gustará Sí ¿Saben qué? Sí voy a cambiar Me gustó más gata negra Gata negra Es mi skin favorito De esta ocasión De este evento Porque tiene muchos detalles Y aparte Bueno pues Igual juega mucho Con las cosas De sombra Funky De Batiste Me gusta mucho Pero pues Igual Es un poco sencillo Digo Es y no es sencillo Es algo muy bonito Pero pues sí Es en realidad Una chaqueta Y unos pantalones Acampanados Y después me quedaré Con Venus De este De Moira Porque pues igual Está muy muy Llamativo Ahora sí Con los gestos Del evento Tenemos aquí Otro baile Para este Ashe Que Ashe ya tenía Un baile Bueno pues Ya tiene Dos bailes Ashe El baile De rodeo Hija Ahora tenemos Igual Otro baile Aquí para Brigitte Que también ya tenía Su baile Pero miren Se agradece Se agradece Que ya tengan Más bailes Se agradece Que haya más variedad Supongo que igual Tal vez con el tiempo Otros personajes Vayan teniendo Un segundo baile Igual También Este Tracer ya tiene Otro baile Porque creo que tenía El de Charleston Pero miren Pues aquí Otro baile Que aparte Igual hace uso De sus poderes Está Está bastante Bastante bien Este baile No yo creo que Que el de rodeo El de rodeo Va a ser el mejor Baile de este evento Ahora tenemos Poses de Victoria Una nueva pose De Victoria De D.Va Que bueno Pues está bonita Está muy sencilla Si las poses de Victoria Bueno pues se agradece Cuando tienen algo De movimiento De algo de acción Pero pues igual No son Nada Realmente destacado Pues una pose De Torbjorn Y ahorita pasaremos A las líneas De voz Y tenemos aquí Igual Algunos Sprays Por segundo Evento consecutivo No tenemos jugadas De la partida Nueva No hay Nuevas jugadas De la partida Eso no está chido Eso no me gusta Pero Como lo dije En el video pasado Del evento pasado Que fue Archivos Creo que Se justifica Porque Blizzard Está trabajando Arduamente En Overwatch 2 Que tal vez salga A finales de este año Tal vez no Pero pues Todos esperamos Que reviva Reviva esta franquicia Para quienes Somos muy fans Vámonos rapidísimamente Ahora sí A ver si de puro churro Me gané Algunos de los trajes nuevos A ver Vamos a ver Que me gané Miren Está bien No puedo creerlo De hecho Me gané Dos trajes Aquí Legendarios Miren que bonito Y este no lo tenía Este tracer Graffiti No lo tenía Y este Realmente quería Que me saliera mucho Desde el evento Pasado Desde el evento De año nuevo Lunar Que bueno Que ya tengo aquí Es más Vamos a equipárselo Vamos a equipárselo A Bastia Que buena suerte Que buena suerte Dos legendarios En una sola cajita Si nos vemos Rapidísimamente Aquí A juegos nuevos Bueno pues Vemos que Igual Esta semana Están a Cibermedica Y que bueno Pues aquí están Los eventos De arcade Pasados Y que Las victorias Cuentan como Dos partidas Ah bueno Si juego Arcade Me cuenta como Dos victorias De las 9.27 Digamos Que ya tengo Que tener O supongo Algo así Para Liberar El skin De Ana Vamos ahora Si rapidísimamente Antes de que Este Vayamos al cierre De este video Vamos a escuchar Las líneas De voz Que vienen En esta ocasión En esta actualización Vamos a ver Mi espada Nunca pierde Su filo Por lo menos No soy un cerdo Sonríe Por lo menos No soy una rata Cálmate Somos un buen equipo Tienen suerte De tenerme Tu juicio Tiene fallos Fascinante Rendirme Yo Nunca Diversión Y pues eso fue Lo que nos trajo Overwatch En esta ocasión Para el evento De quinto aniversario Me gustaría saber Por supuesto Ustedes que opinan Les gustó No les gustó Cual fue su skin Favorito En esta ocasión Que opinan De Overwatch A 5 años De que ya salió Todavía lo siguen jugando Les da flujera En realidad Nunca lo han probado Sienden que hay opciones Mejores como el Fortnite Me interesa mucho Saber que opinan Y por supuesto Me interesa también Que se suscriban Aquí a el canal Del Vortex Que nos sigan En nuestras redes sociales Y también Sobre todo Que conozcan Conozcan el nuevo proyecto Que está ahorita Del Vortex Ahí Este llevando Estamos ahí creando Un nuevo canal Del cual Este Ahorita mismo Mena Les va a explicar Que onda Venga Mena Hola amigos Del Vortex Yo soy Mena Vox Y quiero invitarlos A que sigan Nuestro nuevo canal El Vortex Wrestling En donde vamos a estar Hablando exclusivamente De lucha libre De la WWE De All Elite De AAA Todo lo que quieran ver De la lucha libre Va a estar en este canal Así es que Por favor Síganme Y también quédense aquí En el Vortex Para todo el contenido Ñoño Para todo el cosplay Anime Videojuegos Series Etcétera Pero Si quieren ver Lucha libre Vayan conmigo Al Vortex Wrestling Au Así es Entonces ya saben Suscríbanse A el Vortex Wrestling Es nuestro nuevo Subcanal Digamos Nuestro canal secundario Donde vamos a estar ahí Subiendo puro puro Contenido De lucha libre De wrestling De WWE De AAA Con suerte De Impact De AEW No sé Hay muchas cosas De lucha Para todos Si ustedes son fans De la lucha libre Pues vayan Vayan Y denle amor A este proyecto Y también Denos aquí Amor al Vortex Porque bueno Pues como Ya habré comentado En otros videos Estamos ahí sufriendo Un poco De visitas De este Pues de esto De que parece Que la gente No está viendo Nuestros videos No sé cuánta gente En realidad Incluso haya llegado A el final De este video Es algo Verdaderamente terrible Pero pues Muchas gracias Si así Lo hiciste Y bueno Pues igual Les recuerdo Que también Estamos subiendo Contenido Todos los días Hay noticias Reseñas Y muchas cosas más En el Vortex Punto com Yo soy Jagger Les recuerdo Igual pueden seguirme Ahí en Facebook O en Instagram Me encuentran como Ese Jagger Y nos estamos viendo En el próximo No sé Jagger Master Este O este O Vortex Este El Over Vortex El Vortex Watch O en cualquier Otro proyecto Que esté Realizando Aquí En el canal De El Vortex Nos vemos Bye El Vortex El Vortex Gracias por ver el video.